Sí, lo que nosotros queremos es que todo el turista que ingrese a Hualeguaychú se encuentre cómodo, se encuentre con un municipio y con una ciudad preparada para que puedan disfrutar de estos días. Y para eso necesitamos, como hemos venido trabajando hace varios meses, una organización y poner sobre la mesa algunas cuestiones que tuvimos que modificar, que tuvimos que repensar, pero todas estas situaciones de manera conjunta. Eso me parece que es lo válido, que la responsabilidad de toda esta situación la podamos hacer de manera conjunta, pero también pensando en una ciudad que cada vez va en crecimiento, que tenemos que pensar en la reactivación económica local, que todo lo que conlleva este fin de semana, que muchos vecinos y vecinas lo están esperando, lo están preparando, están preparando sus comercios, sus negocios, su mercadería, para poder de alguna manera u otra generar mayor ingreso. Durante mucho tiempo, el fin de semana largo en Hualeguaychú, estuvo considerado por los jóvenes como para venir al reviente. Digamos, se había quizás hasta perdido la presencia de la familia en la ciudad durante los carnavales. Desde que asumió Piaggio en el año 2015, ya se intentó revertir esa situación. ¿Ustedes han visto que se ha logrado de alguna manera revertir? Cada vez que una ciudad viene en un proceso o en una identidad de equiturismo, como vos lo mencionabas, por supuesto que nosotros tenemos que, si decimos una ciudad turística, que albergar a todos, pero en una sana y buena convivencia. O sea que en ese sentido también hemos trabajado con todos los actores relacionados al turismo. Como ustedes han visto, años anteriores se ha focalizado un área para jóvenes. Arriba de lo que es Costanera se mantuvo siempre un lugar donde las familias podían caminar tranquilamente. Entonces también tenemos que buscar sectores en la ciudad donde todos puedan convivir y se sientan cómodos y sobre todo disfruten. Y el mayor de nuestro desafío es que las personas y los turistas vuelvan a una ciudad que está en un proceso de crecimiento turístico. Hoy tú, hablando con Néstor Pintos y con otros personales del municipio, nos decían que se va a intentar cumplir esta ordenanza del consumo de alcohol cero en la vía pública, que no es de esta gestión. Esta ordenanza viene desde hace muchos años atrás. Sí, en realidad es una ley. Es una ley que el municipio, obviamente, que adhirió a esa ley, que está en todo el Estado Nacional, donde comprende el consumo, que tiende a regular el consumo en la vía pública. Y para nosotros es uno de los ejes principales. Y para eso, bueno, también se trabajó en ese sentido de que podamos pasar un fin de semana todos, los vecinos, las vecinas, los turistas, en un lugar armónico, ¿no? Que el que venga a disfrutar, que lo pueda hacer. El que venga a buscar un lugar tranquilo en Hualeguaychú, que también lo pueda hacer. Y para eso tenemos que marcar ejes y con el grado de responsabilidad hacerlo cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!